Bueno, aquí estamos ya conversando en esta mesa muy animadamente porque son todas personalidades muy interesantes. Usted va a disfrutar mucho esta mesa. Esperamos sus comentarios. No tenemos un hashtag. Sería bueno, Diana, que pusiéramos un hashtag para esta mesa. El coach, E-N-M, podría ser. Coaching, coaching. Vamos a ver, coaching E-N-M, hashtag coaching, coaching, coaching E-N-M, pero ya lo va a poner nuestra encargada de redes sociales. Vamos a conocer a nuestros invitados. Rosemary Cruz, precisamente, quien da pie a la realización de esta mesa. Ella es coach personal y empresarial. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Marta Beato, estoy presentando a las damas primero, caballeros, me permiten. Marta Beato, quien no conoce a Marta, psicóloga y además coach también. Que ya están todos, ella no se pierde, no se pierde. Iván Gómez, ustedes lo conocen también como empresario, como hombre de grandes hazañas, escalando el Everest, pero también charlista motivacional. Bienvenido, Iván, gracias por estar con nosotros de nuevo. Y el doctor Carlos de Los Ángeles, quien es psiquiatra. Vamos a empezar simplemente poniendo sobre la mesa el tema, la definición de coach. A partir de ahí, todos ustedes libremente pueden expresar lo que sientan deseos en el momento en que sientan deseos. Esta es una mesa para que todo el mundo exprese libremente sus pensamientos. Vamos a empezar contigo, Rosemary. Bueno, pues vamos a definir primero lo que es el coaching. Es más como un acompañamiento en un proceso de cambio y mejora a través de herramientas que utilizamos y, por supuesto, teniendo la conversación como base de todo el proceso. Marta. Bueno, otra característica importante del coaching es que el coaching no está en el terapia, no es trabajo psicoterapéutico, no trabaja con el pasado de la persona, sino que trabaja con el presente, o sea, dónde estoy y a dónde quiero ir. Siempre se enfoca de una situación actual a una situación deseada y ver cuáles son los recursos que necesito para llegar hasta ahí, qué me lo impide. Es como una prospectiva hacia el futuro. Eso es como base de lo que es esta disciplina. E Iván está aquí porque hay otra cosa que mucha gente entiende o confunde con el coaching, que son las charlas motivacionales. Esas charlas que son tan populares y que viene mucha gente querida de nuestro país aquí a darlas, que se han hecho famosos a lo largo de los años. Eso es mucho, mucho más viejo. Iván, define la diferencia entre coaching y las charlas motivacionales. Como dijo la señora Beato, un coaching se involucra más, es un trabajo más personalizado, tiene que indagar más en la personalidad del individuo, del empleo, de la estructura o el marco organizacional. Tiene que hacer un trabajo de investigación, tiene que hacer levantamiento, tiene que dar seguimiento. Nosotros simplemente contamos nuestra historia. Yo cuento cómo he escalado mi montaña porque todos tenemos una montaña que escalar. Y simplemente le muestro a mis, escuchas, cómo he escalado los cinco continentes para que cada quien pueda escalar su propia montaña. Es una intervención única, es un trabajo de dos, tres, cuatro horas y simplemente tú dejas un poquito de chispa en el corazón de esa persona para que de ahí despierte y después un coach quizá puede hacerlo más grande y convertirlo en una fogata. Doctor, su opinión. Pues, bueno, nada, ustedes acaban de oír la versión romántica del coach. Algo ingenuo, inocente, neutral, no es así porque parten de supuestos que son falsos. ¿Cómo cuáles? Primero, Iván dice, yo narro mi experiencia escalando montañas porque todo el mundo tiene una montaña que, eso no es verdad. ¿Cómo que no? No, ¿de dónde? Claro que sí. Hay millones de gente que no tienen montaña que escalar, que viven bien. Que no tienen expectativas. No, sí tienen expectativas, pero no escalan montañas. Eso son montañas. No escalan montañas. Que no tienen un reto grande. Ahora, que él le quiera decir a eso, montañas, le está poniendo un nivel de dificultad. A los retos. Y resulta que no, que no, vivir como viven todos los seres vivos, biológicos, etc. ¿No es un reto la vida? No. No. La gente se cree a los retos. La vida se va natural, cuando tú creas necesidades en la vida artificiales, entonces ya te empiezas a tener reto. Entonces, ¿te crees que el coach es una necesidad artificial? Totalmente. El coach, primero, hay que tener en cuenta lo siguiente. Mire, el coaching nace en los años 70. Un profesor de tenis dice, mira, yo creo que yo puedo conseguir descubrir el juego interior de cada persona. Y escribe el juego interior del golf, el juego interior del tenis, el juego interior de... No lo puedo decir aquí. Pero tiene juego interior todo. Eso es falso. Nadie necesariamente tiene ese juego interior. El contrincante peor está en la cabeza, no el que está al otro lado de la cancha, estaba yo leyendo. Exactamente. ¿Quién ha dicho? ¿Cómo vencer ese contrincante y no el que está al otro lado? ¿Quién ha dicho que el contrincante que yo tengo en la mente es superior al que realmente está dándole a la bola del otro lado de la cancha? Que tiene sus habilidades. Pues, Nadal no es un juego interior, no, es un españolito del carajo. Bueno, entonces hay que bajarse a ganarle a Nadal. Cuando Iván se dispone con Jovinet. Con Federico Jovinet. A su compañero mío de estudios de la ciencia de la complejidad. Mi compadre. Por varios años. Sí. Mira, él tiene una motivación y de eso es que él habla en sus charlas. Vencer la montaña, a la montaña le dan unas cualidades prácticamente hasta vivientes. Cuando la montaña no es viviente, pero bueno, lo hace. Pero, doctor, la montaña no serán las dificultades a las que nosotros nos enfrentamos diariamente para lograr un objetivo en la vida que nos hemos trazado. Pero para eso no necesitas ni un coaching ni un motivador. Vamos a hablar del coaching. Mire, fíjese en el juego interior. Se supone, marco general, que todos tenemos pensamientos negativos. Y que esos pensamientos negativos se van a vencer a través de la estrategia del coaching. Y todo el mundo tiene pensamientos negativos que tenga que vencer. No, depende de las circunstancias. Pero hay personas que quieran, señor. Hay personas que necesitan un psicólogo. Hay personas que necesitan un psiquiatra. Porque eso tiene un origen en la vida pasada. Ahora, cuando el coaching se introduce en el campo de la psicología o de la psiquiatría, porque hay coaching que se han atrevido a sugerirle medicamentos a un paciente depresivo. Vamos a hacer coaches. Coaches. Mire, y eso es ilegal, violenta la ley general de salud, violenta la 1206 de salud mental y puede ir a la cárcel. Claro, pero fíjese algo. El Colegio Dominicano de Psicólogos y la Sociedad Dominicana de Psiquiatría tienen que intervenir. Y se lo he dicho muchas veces, señores. Estamos hablando del tema un poquito. No, 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 pero vamos a aclarar eso. Vamos a aclarar algo. Pero si hay alguno que ha hecho eso, realmente no sabe ni lo que es coaching ni está pegado a un código de él. ¿Cómo saberlo, Rosemary? ¿Cómo saberlo? Porque esto relativamente muere. No es una práctica, pero yo quiero rescatar eso que dice el doctor para hacer un paréntesis. Eso no, eso que pasa y que él menciona como que es una práctica del coach, es una práctica que ocurre también en todas las demás disciplinas. A veces encontramos psicólogos que están indicando, a veces encontramos psiquiatras cometiendo errores, cirujanos plásticos, porque es un asunto de la persona humana. Es un error dentro de su profesión. Pero oígame bien. Es otra cosa diferente. Pero yo le mencioné al psicólogo que indica. Ahí está violando la ley. Entonces, pero es lo que le estoy diciendo. ¿Cuándo se viola la ley? Cuando la persona tiene ya, está desapegada de la ética y no tiene que ver con profesión, tiene que ver con la esencia del ser humano. Pues Marta, ahí viene el asunto, que yo clamo que el peligro del coaching es la falta de regulación. Yo estoy de acuerdo contigo. No hay regulación. Para usted ser médico, usted tiene que bajarse en una universidad. Claro que yo estoy de acuerdo. Como un campeón en un hospital. Bueno, pero entonces viene la pregunta, Marta. Mira mi amor, no son 20 mil horas, son 500 mil horas. Entonces viene un coaching y te dice, yo tengo certificado 240 horas. Y a mí eso me dice, por Dios, 240 horas, ¿qué tú me estás diciendo? Pero usted lo que quiere decir es que hay intrusismo. Lo que usted quiere decir es que personas que no tienen la suficiente preparación para tratar la mente humana y las emociones, hacen intrusismo. Y hacen daño. Y hacen daño. Pero además de eso, fíjate bien, que es el problema de la regulación. Hace años que le estoy diciendo a los coaching, señores, vayan, se lo he dicho, vayan al Colegio Dominicano de Psicólogos, vayan a la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y hagan un acuerdo de regulación de su disciplina que ustedes defienden para que no haya intrusismo. Mira, en Argentina se prohibió el coaching coercitivo por ley, o sea... ¿Coercitivo? ¿Coercitivo? Pero déjame decir algo, déjame decir algo, déjame decir algo, déjame decir algo. Yo no sé si esta o sea la mejor... Yo creo que aquí hay intereses. Yo que dije al principio que todo el mundo minado, no me voy a suponer eso. Pero doña Marta, doctor, ¿para qué doña Marta? Porque doña Marta es psicóloga y también es coaching. Déjame aclarar algo, para que no se vaya a malinterpretar desde ahora lo que yo... Yo defiendo la ciencia. Claro, usted... Yo soy un profesional de la conducta, un científico, claro. Los dominicanos no pueden ser científicos. Sí, claro que hay muchos. Muchos, muchos. Pero la mayoría de los dominicanos piensa que no, un dominicano no puede ser científico. No, aquel científico que tiene ni su idea en su cabeza. Que nada más puede ser pelotero, limpia botas y tiene una historia... Usted vino negativo, ¿no? Entonces, yo le voy a decir una... ¿Va a ver qué? Número uno. Número uno. Dios mío. Yo no quiero aclarar lo siguiente. Número uno. Mira bien, no soy una persona tóxica. Pausar el término de usted. Yo no soy una persona tóxica, yo soy un investigador. Y pruebo todo, lo que ustedes no se imaginan. Ahora bien, para que no se confunda, tampoco tengo intereses. Iván, no tengo intereses. Yo no tengo relación con laboratorios clínicos ni de medicamentos. Es más, soy un opositor a la relación de los médicos con los laboratorios. Y digo que es pecaminosa y que es inmoral. Pero, además de eso, tampoco tengo intereses de pacientes. Porque ya yo, con 40 años, óyeme, ya yo voy... Ya usted está de vuelta. Ya yo pasé todo lo que está de vuelta. Doctor, yo no tengo intereses. Ya usted caro su montaña, entonces. No, yo no tengo montaña. No he colado montaña nunca. Mire, dejar a una mujer apretándose la lengua y los dientes. Marta sabe lo que yo estoy diciendo. A ver, Marta. Porque no es nuevo. Yo tengo tres años. ¿Qué haces ahora la noche mía? Porque yo no soy muy de debajo. La verdad. Lo mío es para ser feliz. Y yo soy de las que digo sí a todo tal y como es. Nada más. Yo digo sí a todo tal y como... Porque esa es la dinámica de la vida. Yo puedo entender que él tiene una preocupación que probablemente es válida. y habla una coach... Es muy válida, sí. Con aval para poder hablar. Porque yo soy una coach PCC de la ICF. El que quiera saber lo que es eso, que busque lo que significa ser un coach PCC. Que sería bueno. Avalado por la ICF. Que sería bueno que ustedes... Que hasta ahora, que hasta ahora, hasta ahora creo que es la única, soy la única del país que tengo ese nivel. Yo quiero que por favor... Fájala que alguien más lo tenga. Marta, en esta mesa no se quede el que ustedes aclaren cuáles son los verdaderos. Es que voy a hablar de eso. Es que yo lo entiendo. Solamente que son posturas. El hecho de que escalar la montaña, etcétera, a mí me parece que eso es metafórico. Eso es un metáforo. Claro. No nos podemos nosotros centrar la discusión en si la montaña existe o no existe. De manera literal. Porque es muy superficial. Vámonos a las raíces. ¿Qué es lo que pasa? El coaching es una disciplina de estos tiempos que se auxilia, que se ampara en los estudios de neurociencia, de psicología, de educación, de sociología, de antropología, para ajustando lo que es este siglo XXI, se crea una disciplina para trabajar esto que yo les acabo de decir. Ahora bien, como el coaching ha resultado ser tan efectivo en algunos casos, se ha convertido en una profesión que es caldo de cultivo para oportunistas. Ahora sí. ¿Cómo uno distingue un coach real de un oportunista? Tú tienes que hacer... No sé qué te diga. Segura charla de una hora. Eso mismo. La felicidad. Tú sabes que es un pasante. No, eso es que te pone a caminar en juego. Es que en una hora yo te... No, no, pero Anthony Robbins pone a caminar en juego. Espérate, espérate. Tú eres tímida. Yo no pongo a caminar en juego, yo respeto la técnica. Anthony Robbins, que es la autoridad mundial, trabaja eso. Pero es más empresarial. Lo que quiero decir es que... Que se quede en un empresarial. Sí, pero oye... Oye, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que... Diez segundos para hacer una pausa. Claro. Lo que pasa es que una cosa es una persona que tiene un background profesional y que además se instala en esta profesión, la estudia, la estudia y pasa por un proceso, pasa por exámenes. Certificaciones. Entiendes, certificaciones internacionales, que no son un juego. Entonces, una cosa es eso y otra cosa es que es verdad. Aquí hay gente que está ofreciendo formación de coaching en 15 horas. No, formación de coaching en 15 horas. Y cobran carísimo. Más caro que los psicólogos. Y da pena que gente ingenua... Mucho más caro que los psicólogos. Pero yo haga... Marca. Porque... Hacemos una pausa. Y te dicen con una ingenuidad enorme. Te dicen, yo soy coach. ¿Tú sabes lo que hace una continuación? Ajá, ¿cuánto tiempo tú estudiaste? Oye, pero oye... 20 horas. Pero te lo dicen con ingenuidad, porque la persona no sabe... Pero oye, una continuación familiar, ¿qué es lo que pasa? ¿Dólares? Ya dije lo que ibas a hacer. ¿Qué te parece? Carísimo. ¿Dos mil dólares por una continuación? Hacemos una pausa. ¿Esto es para ser felices? Pero venga acá. No todo es negro y esto es para ser felices. Sí. ¿Qué momento del instante? Ya regresamos. A María Sela le hicieron... Bueno, esta pausa publicitaria. Momento, momento. Momento. Lo que ocurrió aquí detrás de cámara fue hasta mejor que lo que pasó en el primer bloque. ¿De eso tarjeta? Aquí hay muchas personas que se están haciendo preguntas. ¿Pero tú crees que es posible? Con pensamientos negativos se creen. Pero doctor, esto va a ser un comento. Pero no, 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 no. Ah, bueno, él habló del secreto, habló de cosas. Ok, 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 ok. Cualquier, decía Vivian Vargas, cualquier charlatán y oportunista se aprovecha, apoyo que debe ser regulado. Otra dice, Chocasta Candelario, estoy de acuerdo con el doctor, ahora todo el mundo quiere dar conferencias y ser líder. Arlina Mejía dice, coaching, perdón, entonces un coach es un oportunista. Rosa Merit. No, no, no. No, 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 no. Hay oportunistas que se aprovechan de darse cuenta del impacto positivo que está teniendo el buen ejercicio del coaching y entonces se llaman coach porque sí, sin tener un aval y empiezan la práctica sin siquiera tener la formación para hacerlo. Ese es el oportunista, el que no se ha preocupado por formarse y por tener las credenciales suficientes para de forma responsable ejercer esto que realmente es una profesión que es una profesión que es una profesión que es una profesión seria y bonita. Yo tengo una pregunta que le hacía doña Marta fuera del aire, ¿por qué la gente va más fácilmente a un coach que a un psicólogo? Claro, porque mucha gente no quiere hurgar en su pasado, mucha gente dice yo no tengo problemas, yo no me siento con frustraciones, yo no estoy deprimido, yo no tengo situaciones conflictivas dentro de mí. Yo sencillamente me quiero mover hacia adelante, quiero lograr una meta determinada y quiero un acompañamiento para eso, pero no quiero contar mi pasado, ni sanar heridas porque ya yo, ¿entiendes? Entonces mucha gente por eso va, porque no quiere, mucha gente dice yo no tengo problemas, yo voy. La gente entiende que va el coach. Tiene que tener un coach para nosotros, para el público, si quiere algún día ir donde uno, ¿qué es lo que tiene que primero preguntar? Bueno, hay que preguntar muchas cosas, primero tiene que preguntar dónde se certificó y anote lo que le dijo para que busque en internet, después tiene que decir cuántas horas de práctica tiene, porque déjame decirte que en la ICF para tú tener una certificación tú tienes que empezar, tú tienes que empezar, pero una certificacioncita, Ligerita, tú tienes que tener más de 60 horas teóricas para empezar así. Teóricas. Así, pero eso es para que tú puedas atreverte a decir que tú has leído. 12 semanas, 5 horas. Espérate, con acompañamiento, etcétera, espérate. Y luego una práctica de 100 horas de práctica de coaching, supervisadas, avaladas y comprobado. No es que tú dices que tienes 100 horas. Pero aquí se da eso. Bueno, así fue lo mío. Yo tuve que demostrar 700 personas con cédula, con teléfono, con posición para que de la ICF se chequearan si querían. Entiende, entonces tú tienes que tener horas de estudio, tú tienes que tener supervisión y tienes que tener práctica. Y resultados. Y resultados, porque otra cosa, mira, tú te graduaste de médico, tú no eres médico, tú estás graduado de médico. Ahora que usted va a empezar a ser médico. Pero perdón, ¿y la gente que no tiene ni siquiera un... Y tiene una certificación, usted está certificado en coaching, usted no es coach. Y la gente que no tiene un grado universitario y hace los estudios de coaching, no puede ser coach. Bueno, mi amor, yo particularmente no estoy de acuerdo. Yo creo que la gente tiene que tener... O tiene un grado, o tiene un grado que se dio en filosofía y letras, o tiene que tener... Tiene que tener estudios universitarios. ¿Quién tipo de grado? Para ver, pero hay que ver qué tipo de coaching, porque si tú estudiaste ingeniería y tú haces tu formación en coaching, tú puedes ser coach de los profesionales de la ingeniería, lo que tú no puedes ser life coach. ¿Ah, sí? Claro, porque el coaching es un acompañamiento. No, hay coaching toda la... Oye, hay coaching hasta espiritual. No, hay coaching hasta... El otro día me mandaron a mí una... ¿Coach espiritual? Pero oye, el otro día me mandaron a mí... ¿Pero no tiene nada de espiritual? Sez coaching me mandaron a mí. ¿Pero qué? Oye, es... ¿Coaching? ¿De sexo? ¿De sexo? ¿De sexo? Sí, es el más fácil. Eso es el más fácil porque es el natural. No, si a punto de fe. No, ya hay gente que pide eso. ¿Qué me hagan un delito? Pero ella, pero la que se lo ofreció. ¿Qué es lo que ofrece el coaching sexual? Perdón, entonces, tiene que tener un grado. Vamos a ver, vamos a ir dejando para cosas. Pero, espérate, para decirte el coaching espiritual, nada de espiritualidad tiene. Ajá, el coaching espiritual. Todo es creencia. Y confunden creencias con espiritualidad. Ah, creencias con espiritualidad. Es lo mismo. Entonces, ahí viene el asunto de que esto hay que regularlo y saber quiénes son esas personas que tienen... Salud Pública. Tiene que ser... No, hay que hacer un capítulo. No, 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 no. Pero alguna autoridad tendría que ser, ¿quién? Sí, tiene que ser a través de la Ley General de Salud. La 4201. Sí. Y la 1206 de salud mental cuando se meten en psicología. Cuando es la psicología. Nosotros no nos metemos en psicología. Porque usted sabe que yo estoy hablando de los que se meten. Tú no tienes que hacer eso. Eso es una gran mayoría. Ahora, yo lo que quiero que se sepa que las 60 horas teóricas y las 100 horas prácticas no te faculta para nada. Pero lo hemos dicho, eso es lo que yo dije. Lo que pasa es que... Oye, ¿en qué es lo que pasa? Lo que pasa es que todo depende desde qué lugar tú hables. Yo no estoy hablando desde la rabia, desde el ataque, desde la crítica, desde el juicio. Porque no es mi estilo. Yo vengo aquí a aclarar, a conversar, a decir lo que veo, a validar puntos de vista, a decir el mío. Porque todo depende desde dónde uno diga las cosas. Yo no lo estoy diciendo en el ánimo de señalar, porque no me considero incapacidad de eso, ni quiero dedicar mi energía a eso. Cada quien, que sea como quiere ser, que siga sus principios, que siga sus propios reglamentos. Pero sin alejarte de la verdad. Siga todo tal y como es. De la verdad, pero de la verdad no te alejas. Ni la de mí no lo voy a esperar nunca. Cada quien sabe. Oye, el que lo hace mal no lo va a sostener en el tiempo. Un coach, entonces, Rosemary, no puede hablarte de tus problemas. Tú tuviste una pérdida de un hijo, tú tuviste un divorcio. Aquí, precisamente, una de mis amigas, uno de nuestros seguidores, dice... Y hay especialistas en duelo. Una persona que superas un divorcio y ya está certificada para coaching. ¿Y cuál es el coaching para los hijos? Pura estafa, etc. Aquí hay muchas personas hablando de eso. Limpie su pasado con su terapeuta y luego acompáñese de un coach. Tiene el coach que es recibir primero terapia o una persona con una vida un poco disoluta. Ese es otro punto. Puede ser coach. Ese es otro punto. Mira, nosotros en la certificación, que como dice Marta, es avalada por la International Coach Federation, lo primero que hacemos es vivir un proceso personal de coaching. Porque nosotros no podemos dar lo que no hemos vivido, lo que no ha pasado por nosotros. Entonces, eso marca una diferencia. Porque teoría, uno puede llenarse de teoría, pero si tú no pasas por ahí, si tú no practicas, tú solamente vas a dar discurso. No tienes herramienta ni base suficiente para acompañar a otros. Entonces, es una de las grandes diferencias. Si una persona no tiene éxito profesional en otra cosa que no sea coaching, ¿puede enseñarte a ti a tener éxito profesional? Mira, lo que pasa es que yo no me atrevería a decir no ni sí. No, estoy poniendo ejemplos distintos. Porque fíjate, a lo mejor no tiene éxito profesional, pero tiene éxito en otra área de la vida, dependiendo de mi concepto de éxito y su concepto de éxito. Y me puede enseñar cosas. Porque esto es un proceso de aprendizaje. O sea, el coaching no es más que un proceso de acompañamiento, pero donde yo puedo identificar una necesidad que yo tengo y busco a alguien que me ayude a ampliar la vida. ¿Qué te efectivo puede ser un proceso de acompañamiento y de coaching para vencer precisamente eso? Si yo no urgo en mi pasado e identifico por qué yo estoy actuando de esa manera. Te voy a explicar. No, te voy a explicar. Tú puedes hacer, en coaching, tú puedes hacer una referencia al pasado para tomar de ahí experiencias, no para sanarlo. El coach no es psicólogo. No, porque no tiene la... ¿Y el charlista motivacional puede hacerlo, Marta Beato? No, porque el charlista motivacional lo que hace es invitar a la gente desde un escenario, invitar a la gente a que mire cosas, a que se mueva en una buena dirección, a que cree en sí mismo. Salga de su zona de confort. Que salga de su zona de confort. Y yo, escuchándolo a todos ustedes, quizás, desde el punto de vista mío, a mí me llaman muchísimas personas, tengo mi empresa, yo no vivo de esto, simplemente mi pasión es escalar montañas. Mi papá me enseñó de pequeñito a hacer de lo mejor en la vida. Y he marcado mi vida en base al excélsior, siempre más. Y eso me ha llevado a obtener logros, montañas, cosas que he alcanzado. Objetivos y metas. Y bueno, tengo una formación administrativa, empresarial, y después de el Kilimanjaro, uno de los patrocinadores me llama y me dice, Iván, dale una conferencia a mis empleados. Oye, y se estila. Y de repente me sueltan en el Jaragua con 700 personas. Parece que salí bien y después me empiezan a llamar. Yo tengo una conferencia y en cada montaña yo he ido agregando material y yo tengo una personalidad a cada montaña. O sea, la niña fue la perseverancia, el ébreo fue el sacrificio, el aconcavo fue la superación. Y ha ido desarrollando y mezclando esas experiencias con aspectos gerenciales de un máster del día que tengo. Y simplemente hago una buena química con un alto nivel audiovisual y cuento mi historia para aquellas personas. Lo que le pueda servir. Lo que le pueda servir, para inspirar. Para inspirar. Y me encanta, como hay gente que me dice, yo me he encontrado con gente. Con Chiván, mira, después de ti rebajé tanta libra, conseguí mi ascenso, compré mi casa, mi hijo se quedó de la universidad. Eso es lo que yo busco. Salir de su zona de confort podría implicar, hay mucha gente y lo he oído mucho en las charlas, una persona que tiene un trabajo que no le agrada, un trabajo que no le da felicidad. Exactamente. Renunciar a su trabajo luego de una charla. Bueno, hay veces que yo digo, en mi charla, preguntamos esto aquí. Ahí es que voy, Marcela. Esa diferencia es todo el pueblo de usted. Y hay que tener cuidado de seguir a aquellos charlistas o coaches que te incitan a cosas que no son reales, no son capaces. ¿Cómo un carajo necesite que renuncie? Eso va, eso, o que camine sobre fuego, que respeto a la técnica. No, no, no. Hay que usar el sentido común. Lo más grave del coche es que promueve el individualismo en una sociedad. Mira, yo lo digo, mira, yo no, pero yo voy a decir algo. Doctor, usted me está quedando sin argumento. Yo voy a decir algo. Yo voy a decir algo. Yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo. Me queda un minuto. Mira, la ignorancia es atrevida. Cuando uno ignora cosas. Uno tiene que conocer. Cuando uno ignora cosas y se pone a hablar de ellas, puede cometer muchos errores. Doctor, no le están diciendo ignorante. Con todo el amor y respeto que le tengo. Es un amigo. Me dijo ignorante y yo estoy acostumbrado a eso. Ignorancia es un compromiso. Mire. No, pero me hagan. No, pero me hagan. No habla de la que ver. De esa manera. ¿A dónde se dirige el coche? Y con esas rabias que le tiene el coche. No, es que yo no le tengo rabia. Usted cree que yo le tengo rabia. Yo soy. Eso es lo que parece, doctor. No, lo que pasa es que yo soy efusivo. Yo soy, tú sabes. Apasionado y vehemente. Apasionado en su tema. Y me apasionan los debates. Somos todos. Contrario a Marta, que no le gustan los debates. A mí me gustan. Entonces, yo lo digo. No me digan. No lo había notado. Míralo ahí. Ahora, ¿qué pasa? Esto pasa de feliz. El rendimiento. Ajá. La funcionalidad. El éxito. La felicidad. Sabiendo que la felicidad no es un estado permanente. Exacto. La felicidad. Son momentos. Pero la gente busca todas esas cosas. Quisiera, pero son momentos. Y se queda segura de pensamiento. Sí, pero ese es un concepto de felicidad. No, pero vengan. Que no tiene que ser el de mí, doctor. Y ese es de las grandes riquezas. Ah, porque cuando tú empiezas a cambiar las definiciones, tú adaptas la definición a lo que tú quieres. Doctor, una pregunta. ¿El coach? No necesariamente. Ahí es donde viene el problema con la ciencia. ¿A usted le preocupa la influencia? El coaching no es científico. Mire, así como, doctor, una pregunta. Así como psiquiatras han influido negativamente en pacientes, usted entiende que hay, usted lo sabe, a través de la historia, han habido psiquiatras que han hecho muchas cosas con sus pacientes. Eso mismo, pero por favor. Con sus pacientes. María Senna, hace rato no estoy por decirlo. Hay muchos, hay muchos, hay muchos, yo he tenido que ver gente, pero claro. Hay psiquiatras. Hay psiquiatras. Hay psiquiatras. Hay psiquiatras. Hay psiquiatras. Pero eso no significa que sea un buen. Mira, ¿algo práctico más? Mira, Carmen Schneider, profesor alemán de psiquiatras. Hay psiquiatras. Ya se me acabó el tiempo. Vamos a terminar cerrando. Yo voy a decir por eso. Algo práctico para los televidentes. Cometió un error político. El doctor en el sentido ese. Y la apoyó la eliminación de pacientes que se consideraban impurables durante el régimen nazi. Cuando terminó el nazismo, cayó, Karen Schneider se suicidó. Así es. Porque había estado dominado por una ideología. Sí, pero que los coaches no necesariamente tienen que implantar su propia mentalidad, creencia, su código. Es que por eso que yo digo que él no sabe lo que se dice. El coaching es una indagación en base a preguntas. Ajá. Cero consejo. Y cuando te mandan a una jovencita tímida, que normalmente se pasa en la adolescencia por una etapa de timidez. O de rebeldía. O de rebeldía. Pero para quitarle la timidez, cuando le dicen, bueno, pues te vas a ir a la zona de la tarazana a las 11 de la noche. No, 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 confundiéndonos. No, está muy bien. Él lo dice porque le pasó. No, a mí no le pasó. Él no dice la que algo conoce. A mí no me llegó la paciente. ¿Qué te da? Me llegó la paciente. ¿Qué te da? ¿Qué te da? A la tarazana, oye bien. Claro. A repartir. Oye, a repartir flores a las mesas de los, pero de hombres. A hombres que tú le vas a llevar. No sea pendejo. No, no, no. No, no, no. Y el psiquiatra que le dice a una mujer casada que ella lo que está es falta de caricias y falta de que la traten bien y que él la va a ayudar. Y él tiene sexo con ella. Explícame. Eso ha pasado. Explícame. Ha habido mucho caso. Vamos a cerrar esta mesa. Marta, pero termina diciendo cómo finalizó porque fue expulsado. Expulsado. Ah, pero fue expulsado. Ese porque lo dijo, porque lo dijeron, pero hay mucho más. Definitivamente. Ese porque lo dijeron. Lo que no se sabe es que no te lo puede inventar. Una conclusión de esta mesa, doctor Marta. Oye, más nunca ha sido psiquiatra. Ese, oye. Más nunca ha sido psiquiatra. Ese porque está bajando. Ya, paramos, 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 paramos. Ahora, ¿quién sanciona un coche? Que me está tan buena, pero paramos. ¿Quién sanciona un coche? Nadie. Nadie. Entonces, no hay regulación. Primera conclusión. Tiene que ser regulada. La única conclusión importante o la más importante aquí es que esto tiene que ser regulado. Que no cualquiera puede ejercerlo, pero que sí se puede ejercer de la forma correcta. Ya Marta lo explicó, Rosemary también. Y se han hablado también de los errores que comete mucha gente. ¿Y qué busca? Que se limiten a metas dentro de la empresa. Que no se metan en la vida individual. Doctor, vamos, vamos. Ya, yo quisiera que ellos dos me cerraran. Espérate. Ay, yo vine a discutir. Yo vine a discutir. Porque es bueno que el pueblo dominicano y la audiencia de este programa sepa que tiene que tener mucho cuidado con ir a un coche. Ya lo saben. Y también a un psiquiatra poco ético. Lo saben. Y también a un psiquiatra poco ético. Porque no vaya a ser daño. Hay que tener cuidado. Que no es la charla motivacional. Que no se puede cerrar en 10 segundos. Que no se puede ir a buscar a una charla motivacional. Tenemos mucha historia. Y que sí. Que no y que sí. Que no. No se puede buscar la solución de tu vida ni tus problemas. En una charla motivacional. Que tú puedes buscar inspiración, motivación. Ver a una persona que hizo su sueño en realidad. Inspirar. Que escaló su montaña. Un ejemplo. Pero tú no necesariamente vas a escalar y a llegar a la montaña que él llegó. Cada cual tiene la suerte. A ampliar tu mirada. A través de preguntas poderosas. Si no tienes esa capacidad. Vete donde se va a pasar. Si usted está buscando. Exacto. Si usted está buscando a alguien que le diga qué hacer. No vayas a un coche. Pero pregunta lo que son preguntas poderosas. ¿Cuál es una pregunta poderosa para cerrar? No. Porque una pregunta poderosa no se estudia. No. No, no. ¿Cuál es? La pregunta poderosa es la que hace que el otro busque en su interior. Y es la pregunta ajá. No. No hay preguntas. ¿Qué le pasa a usted con el coche? Con esto cerramos, señores. Y seguimos en la pausa. Es cuando volvamos a una esencia buenísima sobre los apodos de nuestros candidatos políticos después de la pausa. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.